Es G, 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 lo que tiene su niño es G, va a pasar con su piñón fake, su cadena y su anillo es fake, es G, 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 lo que tiene su niño es G, va a pasar con su piñón fake, su cadena y su anillo es fake, es G, lo que le falta a tu piñón es un break, hay que tomarlo y agarlo en el late, hasta que llegue el horario de late, dale en el mate, partil en la tabla de skate, Mi guacha, mi guacha, mi guacha por ley Me guarda, me guarda, me guarda la 8 También la 9, también la 10 También la que pega como Big Ben Sabes que tengo el flow de rehén No se va y ni un que me pague 100 Aunque tu nena me tire el sostén Ella está buena, está buena, está bien Tiene 90, 60 y 100 Pero de esas ya he tenido 100 Prefiero contar los 0 y los 100 Dólares y los chilenos también El paro, la feria, la plata, la guita Mientras tú sigues yendo a la escuelita Estamos ganando más que tu profe Mira tu pinta entera de ofe Tengo una nena vendiendo en el coffee Mientras tu piño tiene puro off-free Mírame como prendemos los muffins Plástico, clásico, como en la coffee Es gay, es gay, es gay Es gay, es gay, es gay Es gay, es gay Lo que tiene ese niño es gay Va a pasar con su piño fake Su cadena y su anillo es fake Va a sacar el cunillo es gay Es gay, es gay Es gay, es gay Es gay, es gay Es gay, es gay Lo que tiene ese niño es gay Va a pasar con su piño fake Su cadena y su anillo es fake Va a sacar el cunillo es gay Es gay, es gay, es gay Quiere al jugueta lo que conoce Le pica el hoyo que te vaya bien No entiendo por qué odia, no entiendo por qué Estamparenos con el periquet Mucho piné, mucho piné Todos por Facebook son al Capone Y nunca han pisado la calle, ¿pa' qué? Nosotros con mandriles quemando la yeka Toda la biblioteca estudiando pa' tu beca Estudia, estudia Nosotros con mandriles quemando la yeka Toda la calle Toda la biblioteca estudiando pa' tu beca Es gay, hay que pegarle por ser un gay El cuatro letras pa' todos los gay El cuatro letras pa' todos los gay Es gay, es gay Hay que pegarle por ser un gay El cuatro letras pa' todos los gay El cuatro letras pa' todos los gay Es gay, 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 es gay Lo que tiene ese niño es gay Va a pasar con su piño fake Su cadena y su anillo es fake Va a sacar el comillo es gay Es gay, 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 es gay Lo que quiere ese niño es gay, va a pasar con su piño fake Su cadena y sonido es fake, va a sacar el comillo es gay Lo que quiere ese niño, su cadena y sonido, va a sacar el comillo Lo que quiere ese niño es gay